...democrática, ese es el nombre del documento, firmado por un grupo de académicos, decenas de académicos de distintas universidades y de también distintas tendencias políticas, muchos de ellos, que expone su preocupación por los problemas en el último proceso electoral en nuestro país. Vamos a ahondar en este tema con una de las firmantes, la cientista política de la Universidad de Santiago, Olga Ullianova. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestra más profunda alarma y preocupación, dicen ustedes en el documento, ¿es realmente, para tanto, es tan grave lo que ocurrió? Yo creo que sí. Chile se ha destacado en el mundo precisamente por la confiabilidad de sus procesos democráticos, por la confiabilidad de sus procesos electorales. Es un capital muy precioso y muchos países en los años anteriores quisieran tener los procesos electorales, digamos, como los ha tenido Chile. ¿Esto queda dañado con lo que ocurrió en las elecciones municipales? Yo creo que sí. En primer lugar, eso ha quedado dañado al interior del país. Hay muchas instituciones que en los últimos años han sufrido esta baja de credibilidad que es tremendamente importante, es peligroso para la República en sí. Y bueno, con este proceso eleccionario, incluso aquella dimensión en la que Chile siempre se ha destacado ante sus propios ciudadanos y ante el mundo, ha quedado dañada. Expliquemos brevemente cuáles son para ti las cosas más graves que pasaron en la elección. A ver, en primer lugar, la elaboración del padrón electoral. Sí, se entiende que Chile por primera vez estaba operando en las elecciones con inscripción automática y el voto voluntario. Hay que, había que constituir un padrón electoral nuevo y aparentemente en este padrón electoral han habido muchos errores. Sí. Hace 150 años, un escritor ruso, Nicolás Gogol, escribió un libro, una novela famosa que se llama Almas Muertas, donde un personaje, digamos, recoge, compra personas que en los papeles están vivos, pero en realidad están muertos, bueno, para ciertos negocios. Entonces, en este padrón electoral chileno seguramente había muchas almas muertas. Y vimos, de hecho, que estaba, entre otros, Salvador Allende puesto dentro del padrón electoral. Ahora, ya vamos a hablar del tema de la información de resultados y el sistema de conteo de votos que ustedes también explican como puntos graves de las fallas. Pero me llama la atención que hasta ahora habíamos escuchado lo del padrón o justamente lo de la información y el conteo. Pero se había dicho que en el día de la elección todo se había desarrollado más o menos normal, pero ustedes sienten y creen que no. También han habido bastantes errores. A ver. ¿En el día de la elección? En el día de la elección, claro. En el día de la elección hubo información en varios lugares de votación acerca de confusión respecto de dónde, digamos, la gente tenía que votar. Ahora, a ver, no siempre había información precisa respecto para quién el votador era voluntario. En más de un distrito electoral se informó, se informaba a los votantes que los votantes antiguos sí eran obligados a votar y para los nuevos sí era voluntario. Lo que no corresponde, digamos, lo que no corresponde a la, digamos, a la realidad. Hubo casos de lugares de votación donde a vista y presencia de todos estaban las gigantografías de los candidatos, de uno de los candidatos, en particular de alcaldes que iban a la reelección. Olga, ¿y todos estos problemas pueden haber llegado a afectar el resultado de algunos contiendas electorales? ¿Puede ser que en algún caso no se haya reflejado de manera completamente fiel la voluntad de la gente? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, en primer lugar, respecto de la voluntariedad del voto, no estoy segura que todos los votantes estaban al tanto. Segundo, bueno, la facilidad para los propios votantes de llegar al lugar de votación. Bueno, en los sectores populares, transporte público es caro, ir o no ir a votar, a dónde ir a votar si uno llegó a una parte, después tenía que ir a otra. Yo creo que eso también se prestaba, digamos, se prestaba para, ¿cómo se llama?, para bastante confusión. Bueno, la publicidad electoral en los lugares de votación hasta el último momento también podía influir en el voto. Ahora, también se pregunta, porque ya vamos a hablar del otro tema, del famoso conteo y los resultados, pero respecto de esto que tú dices, del procedimiento eleccionario, ¿quién es el responsable de lo que pasó? Bueno, hay autoridades electorales que deben, ¿cómo se llama?, que deben cuidar que estas cosas no ocurran, pero también en, bueno... ¿Eso es el Cervelo o también el gobierno? Yo creo que ambos, y yo creo que en muchos casos los, bueno, los propios alcaldes que iban a la reelección a los que les convenía, digamos, mantener el, digamos, el contingente electoral anterior y que no llegaran los nuevos votantes. Entonces, este discurso de que para los antiguos es obligatorio, para los nuevos es voluntario, digamos, claramente les convenía a ellos. Las gigantografías que, digamos, que quedaban cerca de los, ¿cómo se llama?, de los locales de votación también, es un punto que es responsabilidad compartida de las autoridades políticas y autoridades electorales. Hablemos del conteo de votos y de la entrega de los resultados. En Chile había sido una tradición por más de dos décadas que la noche de las elecciones ya teníamos prácticamente todos los resultados y a la mañana siguiente, al mediodía, ya estaba, salvo un par de casos puntuales, casi el 100% de los resultados en la página web del gobierno para que uno pudiera consultar todos los resultados, alcaldes, concejales, diputados, senadores, etc. Esta vez no pasó. En el caso de los concejales hubo un millón de votos que no estaban, no estaba la información y eso podía cambiar muchísimos resultados. ¿De quién es la responsabilidad de que eso haya ocurrido? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que separar. Una cosa es el conteo y otra cosa es la información. Estos votos no estaban perdidos. Estos votos provenían de las mesas donde había una inconsistencia entre, digamos, los votos asignados a cada uno de, ¿cómo se llama?, de los candidatos aconsejales, sí, y el número de votos, por ejemplo, total. Eso es aritmética. Bueno, a lo mejor, no sé, la culpa es de, digamos, de los problemas de educación, si se quiere, sí. Claro, pero la pregunta, ¿por qué eso esta vez ocurrió por primera vez con tanta frecuencia que significó el... Sí, porque yo creo que el problema principal aquí fue en los errores de la información. Es decir, en el momento cuando aparece en la página web, elecciones.gov, que después la bajaron además, sí, digamos, aparecen los resultados de la votación a concejales, sí, y se dice que eso corresponde al 100%, yo creo que ahí se prenden las alarmas. Ok, ahí hay un error, ¿cierto?, pero otra pregunta, ¿es cierto o no?, antes de irnos a la pausa que tenemos que hacer para continuar después con la entrevista, ¿es cierto o no que la ley, la nueva ley del voto voluntario, hacía más estricto la entrega de resultados en qué sentido, aunque si había una inconsistencia en las actas, efectivamente ahora no se podía enmendar como se hacía antes. Entonces, ¿es efectivo que la ley también era demasiado estricta y que por eso se produjo también este error en el caso de los concejales, o te parece a ti que eso es una excusa? Me da la impresión que más bien es una excusa. Ahora sí, lo que no es excusa, que con la nueva ley había muchos vocales nuevos, muchos vocales que ni siquiera antes votaban, y por lo tanto podían haber más errores. Es decir, eso es cierto, pero por otro lado, bueno, están los vocales de mesa, están los apoderados de, ¿cómo se llama?, de las candidaturas, están los colegios esculturales, bueno, están, sí, había mucha gente que debería velar por eso. Entonces, lo que me sorprende es que hubo tanta, yo diría negligencia, digamos, en este caso, sí, porque... ¿Neligencia del gobierno o de quién? A ver, yo diría que, bueno, digamos, partiendo por los propios vocales, y yo creo que de aquellos que tenían que velar en los propios lugares de votación, que, digamos, que estas inconsistencias, digamos, no ocurrieran. Ahora, tal vez habría que hacer más capacitación, digamos, a los vocales. Yo creo que el, ¿cómo se llama?, la responsabilidad en este sentido es compartida por las autoridades electorales y por las autoridades políticas que, sí, bueno, es cierto, por primera vez se enfrentaban a una votación con un padrón nuevo. Olga, hagamos un alto en esta conversación, vamos a una pausa y ya regresamos para seguir analizando. Regresamos para seguir analizando. Seguimos conversando con Olga Uriano, académica de la USATS, y una de las firmantes de este llamado, este documento, un llamado de alerta democrática frente a los errores y a los problemas que hubo en las elecciones municipales. ¿Cómo puede afectar esto a las próximas elecciones? ¿En qué pie creen ustedes que se enfrentan las próximas elecciones? Bueno, yo creo que hay que tomar mucho más resguardos por parte de las autoridades, autoridades políticas, electorales, para que las elecciones y sus resultados sean creíbles. Es decir, la credibilidad se construye por mucho tiempo, con mucha dificultad, y se destruye muy rápidamente. Entonces, lo que ocurrió esta vez, en realidad es un alerto, un llamado de atención tremendamente importante. Quedan siete meses solamente, Olga, para las primarias legales, que es la primera vez que en Chile vamos a tener primarias legales organizadas por el Estado, que son, además, otra innovación, otro elemento nuevo. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer ahora ya, para que esas primarias en el mes de junio se puedan realizar? Bueno, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, depurar el padrón, sacar las almas muertas, sacar la gente que vive en el extranjero, si es que no se aprueba la ley que permita a los chilenos votar en el extranjero. En realidad, esta ley está en todo el mundo. Yo tengo dos nacionalidades, yo soy chilena y soy rusa, y yo voto en las elecciones chilenas, y yo voto en las elecciones rusas viviendo acá. Con el padrón que tenemos hoy, tampoco sabemos realmente cuál fue la abstención, ¿no? No es posible aclararlo porque no sabemos... Exactamente, no, no se puede. Porque están las personas muertas, muertas en el extranjero, y las personas de mayor edad, cuyos nacimientos fueron registrados en el registro civil, pero cuyos fallecimientos, en muchos casos inmediatamente puede ser después del nacimiento, fueron registrados en la parroquia. Porque recién hace 60 años en Chile se hizo obligatorio el registro civil, digamos, civil propiamente tal. Hay mucha gente que puede ser que ni siquiera llegó a la edad de votar alguna vez, y estaban en el registro. Los chilenos que estaban en el extranjero, estaban en el registro. Los chilenos condenados a, digamos, apenas mayores de 3 años. Efectivas, claro. Si no pueden votar, también están en los registros. Ahora, si esto no está bien organizado para las primarias, efectivamente, yo no sé si pudiera llegar a pasar, si es que no hay buenos controles, que incluso militantes de un partido de oposición votaran en las primarias del gobierno o al revés. Perfectamente puede pasar eso, claro. Porque, bueno, es decir, si una cosa tan elemental del Ministerio de Justicia pasar información respecto de las penas afectivas, digamos, y sacar a esta gente del registro electoral, no fue hecha. Entonces, perfectamente puede pasar que los militantes de un partido voten en las elecciones del otro. Pero, sí, bueno, hay siete meses. Yo creo que hay tiempo suficiente para hacerlo. ¿Qué más hay que hacer? ¿En qué tramo hay que tomar resguardos importantes, no solo para las primarias, sino después para las parlamentarias y las presidenciales? Bueno, yo creo que se necesita una mejor preparación de los vocales de mesa para que toda la gente que llegue a votar firme, firme en el momento necesario, para que se cuide bien la cantidad de votos de las colillas, de las firmas, para que esto coincida, porque si no coinciden, inmediatamente surgen las dudas, y eso ocurre en todo el mundo, en distintas partes, bueno, en distintos continentes, y que cuando estas cosas no coinciden es porque hubo alguna mano negra. Y es que me va a llamar la atención una cosa, porque yo también, bueno, cuando fui a votar, te hacían firmar al final, y lo correcto, lo correcto sería que te hicieran firmar cuando te entregan el voto, porque si no, tú podrías meter incluso el voto en la urna y decir que te den otro. Si tú no has firmado, no has cerrado el proceso, o sea, no hay una prolijidad. O te puedes ir y olvidar firmar, o efectivamente, pues, o arruinar el voto, o decir, o sea, hay un tema también ahí. Mira, en otras partes del mundo se firma al final, precisamente cuando te cortan la colilla. Pero en ese momento, pero no después de, pero cuando te cortan la colilla, pero no una vez que te cortan la colilla y que metes el voto, no, es cuando tú cortas la colilla. Exactamente, cuando te cortas la colilla, precisamente para, digamos, y ahí los vocales deben comprobar que la colilla tuya corresponde a la colilla del voto que te entregaron. En otras latitudes, en otros tiempos existía sistema de cohecho, donde precisamente, digamos, había una especie del carrusel y se pasaba al voto siguiente, digamos, ya marcado, así de esta manera se aseguraba. Entonces, hay que comprobar efectivamente que la persona está depositando en la urna el voto con la colilla correspondiente a lo que se le entregó. En este momento hay que firmar, bueno, esa capacitación a los vocales y mayor control por parte de los apoderados, de, ¿cómo se llama?, de los candidatos. Olga, lo que también ha generado mucha controversia todavía está abierta en estos días es lo que pasó concretamente en la elección de alcaldes de la comuna de Muñoa. ¿Tú crees que hay algo ahí que se pudo haber hecho mejor o sencillamente son las cosas que pasan cuando una elección está encerrada? ¿Hubo algún error que podría haberse corregido para que todo el proceso de Muñoa hubiera sido menos traumático y menos confuso para la gente de lo que ha sido? Bueno, siempre cuando las elecciones son cerradas, bueno, hay mayor tensión y conteos, reconteos, 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 reconteos. Acordémonos qué pasó en el estado de Florida. Sí, meses. Sí, claro, eran meses de conteo, claro. Ahora, sí, por supuesto, hay tremendas inconsistencias. En la famosa mesa 3, independientemente si finalmente la aceptan o no la aceptan, digamos, para la nulidad, hay varias actas de esta mesa y en ninguna de estas actas el número de votos depositados por los candidatos coincide en la misma hoja con el número total de votos anotados. Es decir, esa aritmética a nivel del primero básico, no sé, digamos, ¿qué pasa y por qué hay varias actas? Eso, digamos, nadie lo explica. Entonces, cuando una elección es cerrada, cuando se trata de una mesa que, bueno, el electorado sabe que estaría más bien proclive a un candidato, es una de las primeras mesas de hombres, de la gente que se inscribió primera a votar el año, digamos, 88, se entiende hacia qué tendencia política se inclina esta mesa. Y aparecen varias actas. Es decir, hay demasiada desprolegiedad que precisamente provoca resquemores y dudas. Olga, ¿es posible o es muy complejo implementar el voto electrónico? Y sí, es más limpio el proceso, es más limpio de todos estos errores con el voto electrónico. Yo creo que no es difícil implementar el voto electrónico. Chile es un país tecnológicamente desarrollado. Incluso países bastante más pobres en América Latina ya tienen voto electrónico. Ahora, voto electrónico tampoco es panacea, también se puede caer. Incluso en las últimas votaciones en Estados Unidos, en algunas partes, reclamaban errores, que el sistema caía o uno marcaba Obama, le salía Romney. Bueno, es decir, pueden haber reclamaciones, digamos, de cómo se llama, de todo tipo. Yo creo que más importante que la confianza en las máquinas es que no se pierda la confianza en los seres humanos que toman las elecciones con suficiente seriedad, con suficiente prolegiedad. Y, bueno, en definitiva, digamos, máquina te da lo que el ser humano le pone. Es decir, si puede haber voto electrónico, pero si no hay confianza en el sistema, bueno, van a surgir reclamos que alguien se metió en el sistema y cambió, etc. Es decir, yo creo que aquí el tema no es tecnológico, el tema es ciudadano. Sí, el tema es ciudadano y, bueno, el cómo se llama, bueno, los errores podían ser de las autoridades electorales, autoridades políticas, pero la respuesta debe venir de la sociedad civil en su conjunto. Sin eso no logramos cambiar nada. Olga Villanueva, cientista política de la Universidad de Santiago, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. 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 Gracias.